Como peleador tienes que entrenar como peleador, esto es Top Out X Team, tienes que conseguirlo, vamos, arriba, pop, pop, entrenando esto extremo, no te alejas de un desafío, corres hacia él, tiene que ser ganado con sudor, muchachos, mucho antes y después, largo, exploto, vamos, no voy a dormir, tampoco tú deberías, Hola, buenos días, queridos amigos, hoy es el segundo día de mi reto Top Out de la segunda semana, bueno, les cuento, hoy amanecí con un ánimo por el piso, hoy si es verdad que no quiero hacer ejercicio, ando con desánimo, como que no quiero hacer nada, esos días que uno amanece que no, hoy no, hoy no quiero hacer nada, Pero, pensé, si no hago hoy, no voy a hacer mañana, no voy a hacer pasado mañana, así que yo misma me di ánimo y dije, bueno, vístete, prepara el video, prepara todas las cosas para poder hacer el ejercicio Y, bueno, mientras me estaba vistiendo, me estaba arreglando para poder hacer los ejercicios, pues me entró un poquito más el ánimo, ya mi cuerpo se está como preparando para comenzar a hacer los ejercicios Y estoy fina para comenzar, pues, entonces espero que ustedes se queden viendo el video para que vean como fue hoy en este día de reto Top Out Y que podamos compartir nuestros comentarios, si ustedes ya comenzaron a hacer su ejercicio, si ya están animados, qué hacen cuando se desaniman, en qué piensan Hay que ponerse la meta porque los retos son fuertes, yo tengo que llegar al peso ideal de aquí a marzo Y no tengo que desanimarme, tengo que continuar y darme ánimo y apoyo yo misma, porque si no lo hago yo misma, nadie lo va a hacer por mí Así que, bueno, espero, amigos, que ustedes también comiencen su rutina de ejercicio Y puedan suscribirse a mi canal, darle like y compartir qué están haciendo para bajar de peso más rápido Y, bueno, ahí va el video 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 Y, bueno, ahí va el video